Muy buenos días, ¿Cómo están? Bienvenidos, como siempre, después de noticia de las nueve de la mañana, a este subprograma de Ayuda Saludable, ya está el equipo completo, Toño en los controles, muchas gracias, Mari en los teléfonos, para que empiecen a participar, porque ya saben que hay regalos para ustedes, al treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ocho tres, cero uno ocho ciento siete veintisiete cincuenta y cuatro veinte, la da sin costo, y también estamos en el Facebook, búscanos como Ayuda Saludable Jesú Aisy, ya sea que nos agrega que te agregues como que te agregues como amigo, o nos des un like en la página, cualquiera de los dos, aquí vamos a estar checando todas tus participaciones. Mi nombre es Rosy Velarde, te voy a estar acompañando durante esta hora, si así me lo permites, y ya tengo la línea de teléfono, y me dice que con un poco de frío, allá en Los Ángeles, California, a José Alcaraz. José, ¿Cómo estás? Muy buen día. No, sí, buenos días, pues muy contento, como siempre, de estar transmitiendo a través de estas ondas cercianas, y sí, un poquito de frío, pues no se ha quitado el frío acá, hemos tenido algunos tres, cuatro días de sol, y bueno, por allá me dices que está haciendo mucho calor, y que bueno, el calorcito siempre es bueno, bueno, en exceso también es abrumador, y como siempre, como te digo, contento de transmitir este programa. Los invito a que participen, y agradezco que nos sintonicen, ya sea aquí en Guadalajara, a través del 1040 de amplitud modulada, en cualquier parte del mundo, a través de www.radiomujer.com.mx, o también a la gente bonita de Fiesta Mexicana, Atlán y Tamazula, un saludo a todos ellos, muy buenos días, y bienvenidos a este subprograma. Hoy vamos a estar platicando acerca de la diabetes, si tú ya tienes esta enfermedad, o conoces a alguien, y no sabes de los cuidados, no sabes cómo solucionar, cómo equilibrar esa azúcar que sube y que baja, bueno, pues, el día de hoy te invito a que te quedes, porque vamos a aprender mucho, mucho acerca de la diabetes, y ya saben que tenemos regalos para ustedes, regalos para ustedes, así de que a participar. José, te dejo el micrófono abierto, para que ustedes empiecen a escuchar esta parte de la diabetes, y muy atentos, porque ya hay fechas, ya hay fechas, que se las voy a estar dando, para que vayan ahorita por pluma y papel, la tengan en cuenta, y en un ratito más les voy a dar las fechas de consulta, en junio, de José Alcaraz, acá en México, así de que, vayan por pluma y papel, y mientras tanto, José, el micrófono es para ti, para que nos empieces a hablar acerca de la diabetes. Sí, gracias, José, y bueno, pues, es un tema realmente preocupante ya para las instituciones de salud, y bueno, para todo el mundo que de alguna manera no te has cuidado, pero que empiezas a tener un poco de obesidad, ya que es una de las principales causas, independientemente de la carga genética que traemos, ¿verdad? Siempre lo hemos dicho y siempre lo he mencionado a través de los programas, la carga genética es una predisposición que trae, es una herencia, ¿verdad? Pero de ti depende si tú multiplicas esa herencia o si tú la dejas sin multiplicar, hablando de salud, no hablando de dinero, pues, hablando de dinero, pues, es mejor, ¿verdad? Cuando alguien tiene la fortuna de heredar un dinero y obviamente lo multiplica, pues, bueno, fue buen aplicado. Pero en el caso de salud estamos hablando, cuando tenemos una herencia o traemos una carga genética, que regularmente se va haciendo a través de las generaciones, pues, de nosotros va a depender que lo detonemos, ¿verdad? Gracias. 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 de ellos, tenemos el jugo de maguey, tenemos el cero diabetes, tenemos Oval, tenemos Pancril, ¿verdad?, que nos ayudan mucho, y bueno, pues todas las plantitas que son hipoglucemias, ahorita voy a mencionar en un momento más, que medicamentos son los que regularmente se usan y hacer una comparación con los medicamentos naturales que utilizamos. Pero hay una terapia específica y que ha tenido, está teniendo mucho éxito a nivel internacional, a nivel mundial, y bueno, nosotros la aplicamos afortunadamente en México que se llama terapia biológica. Les voy a mencionar también cómo funciona, qué ventajas tenemos con esta terapia biológica, sobre todo cuando vas empezando con la enfermedad, o sea, que detectaron que eres prediabético y que vas a ser en esta enfermedad. Aquí el término prediabético es un poquito dudoso porque no puedes estar preembarazado, ¿verdad? O sea, o estás embarazado o no estás embarazado, punto. ¿Verdad? No hay prediabetes, o tienes diabetes, o estás en un síndrome metabólico que te está subiendo y bajando el azúcar, subiendo y bajando el azúcar, como te mencionaba, esta es una enfermedad que comienza y tal vez entre los 10 y los 15 años empieza a presentarte ya los síntomas, porque es asintomática, pero antes de eso empiezas a tener ciertos trastornos, ¿verdad? Que van causando este problema. Con esto nos vamos a quedar más acerca de esta terapia biológica que nos va a presentar el día de hoy, José, para que ustedes estén muy atentos. Regresando, les voy a dar las fechas de consulta para que estén muy, muy atentos y hay regalos para ustedes. Detailí, que es nutrición y belleza integral, nos regala el día de hoy lo que son una limpieza facial completamente gratis para ti y un 50%. Así de que es muy importante que nos digas en qué quieres participar, si en el regalo de Jesúa Isi o de Thailí, que es una clínica de nutrición y belleza integral. Vamos a ir a pausa y regresamos. Ya son 9 con 18, muchas gracias por continuar con nosotros, lo prometido es deuda, ¿ya está lista? ¿Ya está listo, señor? Muy bien, ahí les van las fechas, porque en junio estará aquí en México, aquí en Guadalajara, en Jalisco, estará José Alcaraz haciendo su gira, su respectiva gira, que ya la conocen, en donde va a estar dando sus consultas para darle seguimiento a todas las personas que nos han hecho el favor de confiar en nosotros y de, pues, querer vivir mejor con ayudas saludables. Es de que 14 y 15 en Guadalajara, 17 y 18 en El Grullo, 19 Villa Purificación, el día 20 en Tomatlán, 24 y 25 en Tamazula, 26 a Poltiltic y 28 y 29 en Guadalajara. Así es de que las voy a estar repitiendo para que ustedes las tengan en cuenta y empiecen a apartar, apartar su cita. ¿Cómo va a ser la mecánica para que ustedes puedan participar para este premio padrísimo que es una limpieza facial completamente gratis y también, bueno, vas a ver un segundo premio de un 50% también en la limpieza facial. Así es de que si tú quieres participar, puedes marcarnos aquí al teléfono, pero también va a haber un premio para las personas que en el Facebook se agreguen a la página de LN Nathalie Muñoz Ledo, que es licenciada y es nutrióloga y, bueno, pues, ella nos hace el favor de darnos estos regalos. Agrégate a esta amiga de ella, te va a estar dando tips padrísimos para que puedas bajar de peso, para que conozcas tu metabolismo, también tips de belleza, ya que su clínica es muy, muy completa, por eso se llama Detailí Nutrición y Belleza Integral. Así es de que agrégate como amiga de ella, en el Facebook está como LN Nathalie Muñoz Ledo, o busca su página que es de apóstrofe Thailí, se llama Nutrición y Belleza Integral. Dale me gusta o agrégate como amiga y ya vas a estar participando, igual ahí dale un mensajito, licenciada, este Nathalie, yo quiero participar por la limpieza facial y, aparte, puedes ahí empezar a ver todo lo que ella tiene de servicios para ustedes, no nada más es la consulta de nutrición, sino que tiene muchos, muchos servicios más que más adelante se los voy a estar dando. Alguno de ellos, bueno, para que ustedes lo sepan, es asesoría nutricional, limpieza profunda y ultrasonica, control de acné, para esas presentes que nos llaman todo el tiempo y dicen, oye, tengo acné, ya probé todo y no se me quita, bueno, pues hay que ir, también la secuela de acné, ya saben, esas, como cascar, que decimos que tiene la cara así como cacariza, bueno, pues todo eso, las manchas, hidratación facial, depilación con cera y muchos, muchos servicios más. Así que si quieres participar y ganártela, bueno, hay que darle me gusta a Detailí, Nutrición y Belleza Integral, o agregarte como su amiga en LN, Nathalie Muñoz, Ledo, así, Ledo, perdón, así entonces a participar y ya sabes, aquí también tenemos nuestros productos para la diabetes en el caso del día de hoy, para que ustedes también puedan participar. Muchos, muchos regalos para ustedes, ahí está la mecánica a participar. José, ahora sí hablemos de lleno de esta terapia biológica que nos va a ayudar con la diabetes, que de verdad es preocupante porque no solamente, pues antes lo veíamos como una enfermedad de adultos o de personas mayores, ahora ya están los niños, o sea, y es causa del sedentarismo, nuestros malos hábitos, de la obesidad, ya sabes, bueno, aquí en México, el primer lugar en obesidad infantil, realmente triste y preocupante. Sí, efectivamente, Rosy, es obviamente los hábitos que vamos teniendo, de ahí pues tanta promoción de que hace ejercicio, muévete los programas, todo esto, van enfocados precisamente en que en que hagas un esfuerzo, pues para no llegar a este punto. Antes un poquito de hablar de la terapia biológica, me gustaría dar un, 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 una vueltita para ver por qué es este problema, ¿verdad? ¿De dónde viene el origen este del nombre de diabetes? Viene del griego que quiere decir orina dulce, precisamente porque a través de eso anteriormente las personas se daban cuenta que tenían este problema, la la orina era, era dulce, sale pues como azúcar, ¿verdad? Entonces, obviamente, este, este, esta situación ha ido dando a, a ver las clasificaciones de las, los tipos de diabetes que vamos teniendo. Y bueno, pues empezamos con la diabetes mellitus simple, ¿verdad? Que es una forma ligera de diabetes en la cual el organismo solamente es incapaz de asimilar los hidratos de carbono, alimenticios o los carbohidratos, ¿verdad? restringiendo, pues obviamente, eh, a desaparecer la glucosoria, es decir, si tú comes muchos carbohidratos, pues obviamente vas a tener un incremento en el azúcar, pero esta, pues obviamente no es, y, 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 peligrosa. Y luego está la diabetes mellitus temporal, que es una diabetes transitoria, que, que sobreviene como consecuencia de otra enfermedad, es decir, estás en una enfermedad y de repente se te elevan los niveles de glucosa, precisamente por esto, o aquí puede ser también la diabetes gestacional, ¿verdad? Que algunas mamás, bueno, futuras mamás o algunas mujeres, tienen esta diabetes transitoria o gestacional, precisamente porque se alteran las hormonas en el cuerpo, ¿verdad? Y luego está la diabetes mellitus tóxica. Esta diabetes mellitus tóxica, pues es la que se causa cuando utilizas muchos corticoides o utilizas medicamentos, por alguna otra razón también, que te van causando muchísima intoxicación en el cuerpo y esto causa los niveles. Hay muchísimas personas, me ha tocado a mí personalmente verlas, que toman otro tipo de medicamentos y esto le causó una diabetes, ¿verdad? Y bueno, pues ya la diabetes mellitus verdadera, ¿verdad? Que es la, la, la debida, la insuficiencia de la producción de insulina, que ya lo habíamos mencionado, esta, por los islotes, ¿verdad? Los islotes, obviamente, de, de la gengan, se llama, estos, estos islotes, que son muy importantes para nosotros, y que son las células, vamos a definir un poquito el páncreas, las células alfa, que producen una hormona que se llama glucagón, que es lo que nos genera energía, las células beta, que producen precisamente la insulina, y otro, otro aminoácido, otra, perdón, otra hormona, que se llama milina, y las células delta, que producen la somastotina, ¿verdad? Esta es lo que hace que produce la, las hormonas que entran al sistema digestivo para que tú puedas digerir. Pero de ahí, las más importantes, precisamente para un diabético, todas son importantes, pero es la insulina, la que produce, o esta llave que abre, precisamente, para que entremos en ese proceso, de, en ese proceso de, de, de que tu cuerpo y tus células, obviamente, ayuden con, 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 con el trastorno de la diabetes, ¿verdad? Y bueno, de ahí, pues, obviamente, los medicamentos que regularmente se van utilizando en este tipo de, de productos, pues, van siendo medicamentos cada vez un poquito más, más tóxicos, ¿verdad? Y esto es lo que, de algún momento, pues, nos van causando muchísimos trastornos y problemas dentro del cuerpo. Pero, ¿qué es lo que va a hacer la terapia biológica? Bueno, empezamos a definir. Esta terapia biológica, pues, obviamente, va a ayudar a las, a las cargas que ya tenemos en nuestro cuerpo. Nosotros traemos una carga genética importante, y esta carga genética por alguna razón se desprogramó, ¿verdad? Esta, esta carga, como lo acabo de mencionar, por eso estoy dando un poquito de antecedente, se, se desprogramó, porque tu sistema inmunológico se dañó, porque tomaste muchísimos medicamentos, por un trastorno emocional, ¿verdad? Porque mucha gente luego nos dice, mire, este, yo empecé con este problema después de que tuve un susto y de ahí comencé. Sí, tiene razón, porque ese susto, pues, obviamente, causa este, este trastorno, ¿verdad? Este trastorno, y nos va, pues, obviamente, a causar el problema, porque tuvimos una descarga emocional, pues, demasiado fuerte ahí, en esta parte. Bueno, estas células que nosotros utilizamos, obviamente, son células que vienen elaboradas, precisamente, de productos neonatos, o sea, de tejidos que no han nacido, tejidos que son vírgenes, que son, obviamente, diseñados en Alemania, y de ahí, pues, obviamente, se han expandido hacia el mundo, precisamente, por sus excelentes resultados, ¿verdad? Esto, hablando, cuando vas empezando con el problema, aún cuando ya tienes el problema, o que estás en una situación crónica, ¿verdad? De degeneración, donde, obviamente, pues, te va trayendo muchísimo problema. Gracias. 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 Tomatlán, veinticuatro y veinticinco en Tamazula, veintiséis Zapol Tiltic y veintiocho y veintinueve aquí en Guadalajara otra vez. Así es de que ahí están las fechas para que ustedes, ay, perdón, lo aprovechen. Ay, es que aquí con el aire acondicionado de repente me da la alergia y quiero estornudar. Les recuerdo que los regalos del día de hoy, bueno, pues tenemos regalos para ustedes por parte de Jesú Aisy, para la gente que padece de diabetes o tiene algún familiar y se lo quieren obsequiar, bueno, pues ahí están los regalos. Y también tenemos lo que es una limpieza facial y un 50% también de limpieza facial por parte de Thaili Nutrición y Belleza Integral. Hay que darle like a la página o hay que agregarte a el Facebook LN Natalie Muñoz Ledo. Ella es licenciada en nutrición y aparte, bueno, pues tiene su clínica de belleza es para que te consientas. También tiene tratamientos para celulitis, para bajar de peso, de masajes y demás, para que empieces a remover esa grasa vieja que por más que te pones a dieta no lo puedes lograr. Bueno, ella te va a dar y aparte te va a dar la asesoría nutricional que es muy, muy importante. A veces tenemos el mal hábito de seguir, buscamos en internet cualquier dieta y entonces al rato, pues si bajamos a lo mejor muy rápido, pero después el rebote realmente es terrible y estamos jugando con el metabolismo de nuestra salud. Así que vayan con una persona que sabe, que estudió, que tiene el conocimiento y te va a poder ayudar, va a ser tu guía para que puedas bajar de peso. Recuerden que es muy importante porque cada persona es muy importante. Gracias. 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 Cuando nuestra insulina no es de muy buena calidad nosotros no podemos absorber verdad porque hay un trastorno dentro del hígado también entonces la terapia biológica lo que va a hacer es mejorarte completamente esa función para que tengas esa energía que tenga esa vitalidad a diario en pocas palabras obviamente lo que hace es mejora la transformación de la insulina específica. Gracias. 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 En Tamazula, 16 de septiembre, número 108, el teléfono 358-4116-1170. En Los Ángeles, California, que ya está casi de regreso, donde ahorita se encuentra José Alcaraz, estamos en DR Fullerton, California, es 2328, web Valencia, teléfono 714-9922-909 y 714-4636-331. En Zapoltiltic, calle Acacia, número 10, teléfono 341-124-2244. En Tijuana, Boulevard Coctemoc, 123, Colonia Libertad, parte baja, en Plaza Ferrocarril, teléfono 682-4477. Y en Tomatlan, Jalisco, Allende, número 6, interior G, Colonia Centro, Plaza, Eva Luna, teléfono es el 322-298-5345. Esos son los lugares, esos son los teléfonos donde usted puede sacar la cita para su próxima consulta y donde puede encontrar esta semana todas las promociones disponibles de Jesueisi para ustedes. Les vuelvo a repetir las fechas de consulta de junio, ya está próximo el tiempo, la verdad es que se pasa volando. 14 y 15 en Guadalajara, 17 y 18 en El Gruyo, 19 Villa Purificación, el día 20 en Tomatlan, 24 y 25 en Tamazula, 26 en Zapoltiltic y 28 y 29 acá en Guadalajara, una vez más. Así es de que, para que ustedes lo aprovechen. Y Josué, me gustaría mucho que me dijeras, por favor, cuáles son los productos que nos recuerdes, cuáles son los productos que la gente puede pedir para el control de la diabetes. Bien, podemos utilizar, como lo hemos mencionado y hemos hecho muchos programas, jugo de maguey, verdad, que es uno de los excelentes productos para contrarrestar todos estos efectos de la diabetes. Tenemos el cero diabetes, que es excelente también, que es un hipoglucemico, o sea, baja el nivel del azúcar. Tenemos Xotla también, tenemos Owa, Owa, que es un extractito también que nos ayuda bastante con este problema, de la diabetes, verdad, tenemos diabetes 1 y diabetes 2, que es una combinación de Jimena Silvestre también, que es una planta que se utiliza en la medicina yurvédica, en la medicina de la India, para bajar también este producto, este proceso. La planta que es excelente, o que tiene una excelencia en ser hipoglucemica, que es la ortiga, también ayuda con el proceso circulatorio, verdad, todos estos síntomas, pues, que causan este problema. Entonces, todo esto puedes hacer un paquete de estos productos, ve y pregunte a alguna de nuestras tiendas, ahí te vamos a dar estos procesos, ya que el objetivo, pues, es principalmente que no llegues a estos síntomas. Ahora, como tal, la terapia biológica tiene el objetivo inmediato del tratamiento, es estabilizar el azúcar en la sangre y eliminar los síntomas producidos por este alto nivel de azúcar. El objetivo a largo plazo, que es lo más importante y lo que más me interesa, porque para estabilizar el azúcar, pues, te tomas un hipoglucemico y se te quita rápido, ¿no? O sea, nivelas tu azúcar, comes ciertos alimentos y también lo vas a nivelar. Pero el objetivo a largo plazo es prolongar la vida, mejorar la calidad de esa vida, aliviar los síntomas y prevenir las complicaciones a largo plazo, como es la enfermedad cardíaca y la insuficiencia renal, ¿verdad? Entonces, este es el objetivo de tener una terapia de este tipo, ¿verdad? Que no llegues a un proceso donde desafortunadamente hemos visto muchas personitas y tenemos muchos familiares que han llegado a estos procesos, ¿verdad? Que les han cortado sus pies, que les han cortado sus dedos, que tienen insuficiencia renal, que tienen un problema cardíaco o que desafortunadamente perdieron su vista por este tipo de sintomatología. Entonces, este es el objetivo de tener estas terapias, son medicamentos científicos de alta tecnología, ¿verdad? Y que obviamente ofrecen, pues, una calidad de vida al paciente. Tenemos más llamadas, José, tenemos a Marta Hernández, dice que ella, bueno, tiene diabetes, pero tiene mucha retención de líquidos, ¿qué le recomiendas? Ya que ella toma una pastilla para poder eliminar estos líquidos, pero pues quiere algo natural. Sí, la furosemida, regularmente si hay una combinación que le ponga ortiga, cola de caballo y perejil, el perejil es excelente para hacer este proceso. Y de vez en cuando tómese un juguito de piña, ¿verdad? O sea, vamos a decir cada tercer día, o coma piña, coma la fruta, esto le va a ayudar mucho para la retención del líquido. Para una persona de 75 años que tiene 30 años de diabético, le recetaron inyecciones con cortisona para dolor de cadera, ya que tiene desgaste de hueso, ¿qué opinas? No, pues la cortisona es una de las que generan la diabetes temporal que habíamos dicho, ¿verdad? Uno ya si se aplica por mucho tiempo se hace una diabetes crónica. No le recomiendo, busque otra alternativa, ¿verdad? Busque otra alternativa, la verdad, porque esto nada más es engañar al cuerpo para el dolor. O sea, no tiene nada que ver con esto. Nosotros tenemos una terapia, la terapia del bioplasma, ¿verdad? Esto ayuda y quita el dolor y puede ayudarle para que se regenere esa zona de su cadera, ¿verdad? Dependiendo a qué nivel de desgaste tenga, pero visítenos y podemos ayudarle sin que se ponga este tipo de cosas. Luz Elena Dueñas, ¿qué opina de la terapia Atlas Profirax, que es para los huesos? ¿La conoces? La verdad, desconozco esa terapia. No pudiera opinarle nada, ¿verdad? Déjeme checar a ver qué tipo de terapia es, porque hay muchas cosas descabelladas a veces que por ahí se inventan. Déjeme investigarla y con mucho gusto, si nos deja sus datos, le puedo dar una opinión. Muy bien, pues rápidamente voy a tener que sacar ganadores, porque el tiempo se nos va. Tenemos aquí a Verónica Márquez de Tuxpan y... Hay dos Verónicas y Verónica Toscano de aquí de Guadalajara. Hoy ganaron las Verónicas, Verónica Márquez de Tuxpan y Verónica Toscano de aquí de Guadalajara. Son las ganadoras de lo que es su... Lo de ayuda saludable para la diabetes. Y aquí tenemos la ganadora, que es Elsa Hernández, de su facial completamente gratis, su limpieza facial en Detaili. Hay que marcar al teléfono, por favor, que te voy a dar, que es el 3616-6010, 3616-6010, para que saques tu cita y entonces vayas a Detaili Nutrición y Belleza a recoger tu premio. Muchísimas gracias a toda la gente que nos hizo el favor de sintonizarnos. Gracias, Toñito. Gracias, Mari, por el trabajo del día de hoy. Gracias a ti, Josué. Gracias. Muchas bendiciones y excelente fin de semana. Mi nombre es Rosy Velarde. Te deseo, de verdad, que la pases súper bien este fin de semana. Y recuerda que si lo que escuchaste te gustó, pues pasa la voz.